Hola, soy Antonio Gisbert Pérez y soy el autor del cuadro El fusilamiento del general Torrijo y sus compañeros y es un cuadro que cuenta la historia, una historia con un final trágico. Este cuadro tiene un estilo realista y es hoyo sobre lienzo y se encuentra en el rucio del Prado. Nosotros somos un grupo de liberales que ayudamos a Torrijo a luchar contra el asuntismo impuesto por Fernando VII y vimos como este huía desde viejo hasta al abril y al final fue capturado en al abril. Yo soy Boi y conocí a Torrijo en donde, debido a que fue estudiado por motivos políticos. Finalmente fue enterrado en el cementerio inglés de Málaga. Pero nosotros no estamos enterrados en el cementerio inglés de Málaga, sino que estamos en la plaza de la Merced. Y al final esta ha sido nuestra consecuencia que vamos a ser fusilados todos.